¡Señores! 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 Ellos dedican este rumbo a todas las instituciones en un mismo sector. ¡Señores! 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 La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ellos son jóvenes de gente, yo no sé por qué será. La magia llegó a las nubes y se dirá. Quiero un día, los días y el hoy, me pidieron un jugo. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ay, pero la magia llegó a las nubes, cuando este ritmo se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ay, para los huelleotes, yo levanto y pongo aguantón. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ellos son jóvenes de gente, yo no sé por qué será. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ay, pero mira, me pidieron un menacer del corazón. La magia llegó a las nubes y se dirá. Ay, ya seguirá, caballero, todos treinta, yo no sé por qué será. La magia llegó a las nubes y se dirá. Oye, son jóvenes de gente, yo no sé por qué será. La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. Alfredo llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. La magia llegó a las nubes y se dirá. Y se irá Ay, pero mira este bobo Y se irá Ay, pero pasarla por caballero Y se irá Ay, pero tiene condiciones Y se irá Para los muelles y botes Y se irá Eh, a los melones, a más caballero A más le llevan las nubes Y se irá